Que me están escuchando acá, bienvenidos sean todos. Me siento muy agradecido en ver el público que nos acompaña hoy en este día tan especial, en el día del cumpleaños de mi hija que tanto la adoramos. Y además de eso quiero darles las gracias a ustedes y en especial a mi familia, a todos mis hijos, a mi esposa que tanto ha trabajado desde hace muchos años para ver darle el ser que le han dado a esta hija. Yo me siento súper agradecido, muy contento de verlos, los esfuerzos que ellos han hecho para poder dar a cabo con esta actividad que tenemos el día de hoy. De mi parte les doy la bienvenida, les repito, y muchas gracias, muchas gracias. Me siento muy agradecido y les pido de que levantemos la copa y para que brindemos en este día tan especial por mi hija Yendri. Muchas gracias y que disfruten. ¡Salud! Así es de que muchas felicidades para Yendri por arribar a sus 15 polidas primaveras. El agradecimiento decía ya de parte de la familia Montero a cada uno de ustedes el haber aceptado la invitación, una muestra de cariño para esta familia.